¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, La Pelota está en el Fondo. Hoy con una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, porque aparte de reencontrarnos con un muy buen amigo de tantos años, la verdad que ha hecho una labor extraordinaria y son acciones importantísimas las que está logrando en el fútbol femenil. Les hablo de Roberto Medina, el actual campeón del fútbol mexicano en femenil, con el equipo de Tigres, bicampeón, o sea, algo que suena fácil, pero que hacerlo cuesta mucho trabajo. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto verte, ¿cómo andas? Igualmente, Raúl, muchas gracias, muy bien, acá sabes que tienes tu casa y pues gracias, aquí estamos, a tus órdenes, por brindarnos un espacio que al final es tan demandado a veces por nuestro fútbol femenil, ¿verdad? Sí, caray, nosotros aquí tratando de abrirle la puerta al fútbol femenil, porque creo que se está desarrollando muy bien en el país, creo que está creciendo muchísimo y hay que decirlo, ustedes llevan la mano, o sea, Tigres realmente ha logrado establecerse como el grande del fútbol femenil en México, aquí sí no, ni le buscamos que si fulano, que si... No, no, aquí el grande del fútbol femenil se llama Tigres, ¿no? Híjole, bueno, pues yo creo que eso, si así lo nombras, pues se lo han ganado a pulso estas jugadoras que la realidad es que tienen una gran hambre de crecimiento y de deseos de trascender y de salir, de escribir historias y bueno, pues obviamente aquí darle también un aplauso, una felicitación a la institución, ¿no? Que desde un principio le apostó, le ha puesto todo el cariño, todo el tema perfectamente bien establecido de lo que significa la equidad y dándole lo que realmente necesita el fútbol femenil para crecer y subsistir, ¿no? Oye, Roberto, a ver, un futbolista como tú que triunfó con Pumas, que tuvo un desarrollo importante, que te vas a vivir a Monterrey como futbolista, pero que de la noche a la mañana, bueno, bueno, sí sabíamos tus gustos por desarrollarte como director técnico, como directivo, pero de repente apareces en la selección femenil y como que es el detonador de tu gran carrera. ¿Cómo se dio esto? ¿Por qué el fútbol femenil, Robert? Fíjate, Toño, que a veces uno dice que es el destino, ¿no? Y de alguna manera, pues sí se fue dando así. Cuando yo me retiro, mi primera idea era regresarle algo al fútbol de lo que me dio, ¿no? Y dije, tengo que empezar a prepararme y puse una escuela, una escuela de fútbol, en la cual abrimos una categoría femenil, porque en ese entonces, tú sabes que es Miguel Salvador, es muy amigo mío, y platicando, me dijo, no, una de mis hijas juega en su colegio y fíjate que le va muy bien. Y dije, mira, yo voy a poner una escuela. Y me dice, ándale, pon una categoría femenil y yo te llevo a mi niña ahí. Le dije, ¿en serio? Sí, en serio. Y le abrimos esa categoría femenil y su hija, Isabela, fue una de las primeras niñas que tuvimos en el colegio, en la escuela de fútbol, perdón. Y al haber abierto la categoría femenil, me llegaron tres niñas más. Una de ellas, Natalia Gómez Junco, sobrina de Roberto Gómez Junco, a los 10, 9 años. Y otra niña de apellido Sama. Y bueno, pues con ella les dimos su espacio. Pues ellas tres. Llegaban y entrenábamos entre mis coaches y yo, pues con ellas, ¿verdad? Y un día llega el papá de Sama y muy entusiasta. Me dice, oye, pues vamos a competir en algún lado. Le digo, Jorge, Jorge, tenemos tres niñas, Jorge, pues ¿con quién vamos a competir? ¿Cómo le hacemos, verdad? Y él muy, muy aventurado me dice, si yo te traigo acá 15 niñas, este, te avientas tú a entrenarlas tú y a dirigirlas tú. Pues la verdad que en ese momento dije, híjole, pues lo que yo tengo en mi cabeza pensando en el fútbol varoní, cómo voy a armar, este, la verdad lo dudé. Pero en el momento que me dijo, le dije, sí, hombre, yo por dentro, ¿de dónde vas a conseguir ahorita 15 niñas? Esto estamos hablando en el 2004. En el 2004. Y entonces pasó la semana y el lunes siguiente, pam, 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 me toca la oficina y me dice, pues, Robert, ¿qué pasó? Pues ahí están las niñas. ¿Cómo que están las niñas? A ver, me asomo, hombre, pues ya había 15 niñas en la cancha, ¿verdad? Obviamente, pateaban la pelota para todos lados, no tenían una estructura, no sabían, tenían lo básico, ¿verdad? De que, pues, ¿cuál es el gol mío y cuál es el que defiendo? Y fue un gran reto. Y ahí empezó un gran reto para mí en esa parte de cómo desarrollar y cómo desarrollarme yo como persona para transmitir a esas niñas y enseñarles a jugar al fútbol, ¿verdad? Y fíjate que con ese equipo empezamos a competir, a lograr cositas importantes, ganamos un torneo municipal, nos metimos a un torneo de la Olimpiada Nuevo León, ganamos el municipio, ¿verdad? El municipio o sea, que había un mundo de fútbol femenil que sí se jugaba, pero que, pues, yo lo tenía claro, ¿verdad? Y de ahí, pues, tuvimos la oportunidad de pasar a lo que era ya el estatal. Y en ese estatal, pues, el que ganara era el que representaba a Nuevo León para lo que es la Olimpiada Nacional de Conade. La Conade es el único que tenía especificado en su torneo de fútbol femenil. Bueno, ahí, pues, ya nos dieron una buena cachetiza, ¿verdad? Y a mí no me da pena decirlo. Y en ese equipo era el equipo de las tigrillas, precisamente de la universidad. Y ahí estaba la esposa del profesor Roberto Gadea, que era quien las entrenaba. Bueno, pues, pasó ahí el tema. El Instituto del Deporte manda a las tigrillas, que son las que nos ganaron. Ya no sé cómo fueron los resultados, pero en ese Instituto del Deporte estaba el hijo de Jorge Urdiales, que fue presidente de Rayados. Y él estaba como director de alto rendimiento del Instituto del Deporte de Nuevo León. Y entonces me dijo, oye, pues, yo fui a esa Olimpiada de Nuevo León, vi tu equipo, vi lo que han trabajado en tan poquito tiempo. Y, pues, me gustaría que me presentes un proyecto para dirigir o hacer o formar realmente las selecciones del Estado que representen a Nuevo León en la Olimpiada Nacional. Digo, pero, pues, hay un estatal, ¿no? Se supone que el equipo que gana, el que representa a mí dice, te vamos muchos años, llevamos casi cerca de 10 años. Y digo, ¿cómo? ¿10 años de fútbol juvenil? Yo lo sabía, imagínate, ¿verdad? Que hemos participado en las Olimpiadas y no hemos ganado nunca una medalla. Y yo quiero cambiarle la imagen. Esto, preséntame un proyecto. O sea, ya sabrás, Raúl, pues, yo no sabía nada de fútbol femenil. Lo único que le dije, bueno, a ver, ¿cuándo es el evento? ¿Cuándo se jugaría? Y yo le presenté un macrociclo y un microciclo de trabajo y viendo cómo buscar a las niñas en el Estado, ¿verdad? Hicimos muy buena, le hice una muy buena presentación y le gustó. Me dijo, desde mañana empiezas a trabajar. Digo, pues, está bien, pero ¿cuándo es el primer evento, verdad? El primer evento lo tienes en un mes. Digo, ¿cómo en un mes? Teníamos que armar cuatro equipos, cuatro selecciones. Y tuve la fortuna de la selección que armé en la categoría donde tenía a Natalia Gómez Junco. La dirigí yo y otros cuatro coaches me ayudaron para dirigir las otras categorías. Y tuvimos la fortuna por primera vez de ganar una Olimpiada, perdón, una medalla en Olimpiada Nacional. Le ganamos por primera vez un bronce. Entonces, ya sabrás, el Estado estaba muy contento, ¿verdad? Había logrado meter al podio un equipo con el programa que habíamos tenido. Y me dijeron, ¿qué necesitas? Le dije, pues, para empezar una cancha, ¿verdad? Porque, pues, ando como jurídico de la cancha, viendo dónde entrenar. Y si tú me ayudas a conseguir un espacio como gobierno, donde tengamos entrenando nuestras selecciones del Estado, pues, creo que podemos avanzar mucho. A la semana ya tenía la cancha, a la semana tenía las pesas, los conos, las bollas, todo lo que necesitamos para trabajar con las selecciones del Estado de Nuevo León. Y a la siguiente Olimpiada Nacional tuvimos la oportunidad de ganar dos oros para Nuevo León. Entonces, ahí es cuando me ve lego cuellar y me dice, a ver, a ver, ¿cómo? De menos de un año Nuevo León ha cambiado la estructura, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo me acerqué y le presenté lo que hacíamos. Y es cuando él me invita a trabajar a la Selección Nacional con la Selección Sub-20 en el 2009. En el 2009 para dirigir el Mundial del 2010 en Alemania. Y, pues, así se dio esta historia. Y me fui metiendo y metiendo y cada vez me fue absorbiendo más, absorbiendo más, absorbiendo más. Y, pues, hasta ahorita aquí estamos. Y luego, bueno, ahí está el paso, Selección Nacional. Pero, bueno, regresas a Monterrey, a esta bella ciudad, pero ya con Tigres. Ya a trabajar en un lugar donde, pues, caramba, lo que había hecho Batocleti era muy importante. Este, o sea, ya había una estructura. Te invitan, pero lo que se está logrando actualmente es de llamar la atención. Fíjate que, sí, sin duda hay que reconocer ese trabajo que hicieron en un inicio de ese primer año de cómo profesionalizar a nuestras niñas, que era algo que teníamos nosotros con mucha preocupación en Selección Nacional y por eso insistíamos tanto en el desarrollo de la Liga y que se abriera la Liga. Y, obviamente, pues, todavía me tocó ver el año de inicio de la Liga desde el punto de vista de seleccionador, ¿verdad? Y conté con la fortuna de que Tigres armó un muy buen plantel y, para fortuna mía, muchas de estas niñas las había tenido yo desde los 10 años en Selección Nuevo León, muchas otras en procesos de Selección Nacional y otras que conocíamos del medio, ¿verdad? Entonces, prácticamente fue para mí caer, pues, en blandito porque, pues, muchas de ellas ya me habían pasado por nuestras manos en algún proceso y, pues, el conocerlas facilita mucho la labor que uno puede hacer. Aunado a que yo creo que los dos técnicos que pasaron anterior a mí, pues, obviamente, sembraron cosas y, de alguna manera, también me ayudó a poder cosechar, obviamente, algunas y otras que yo sembré, pues, ahí de a poco empiezan a dar frutos, ¿verdad? ¿Cómo ve esto el desarrollo del fútbol femenino? Uno desde afuera lo ve y del primer año de la liga, hoy está, si hay una diferencia bárbara, la calidad, se ha enriquecido, veo muchas chicas muy jovencitas y, sobre todo, veo un nivel de juego ya interesante. Ya no es nada más verlas patear y a ver si le pego de lejos y meto un gol. Ya se ve construcción, ya se ve forma de juego, sistemas, en fin. ¿Tú cómo lo ves desde adentro? Yo he visto que ha ido avanzando a pasos firmes, pero grandes. ¿Y por qué? Porque precisamente ese era el objetivo, que la profesionalización de estas niñas viniera de la mano de los clubes, ¿no? Cuando yo estaba en selección les decía, a ver, ustedes obligan a todos los clubes a tener un sub-13, un sub-15, un sub-17, un sub-20. Tienen mundiales, obviamente, sub-17, sub-20. En femenil tenemos mundial mayor, mundial sub-20, mundial sub-17 y ningún club tiene un equipo femenil. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y ahí me agarró muy bien la idea Memo Cantú y fue cuando empieza a obligar a los clubes a ese tema de decir, tiene que haber un equipo femenil para que podamos desarrollar la Liga. Obviamente, pues, todos los equipos tendrían, pues, es algo desconocido. Ahora, ¿de dónde salen las jugadoras? ¿De dónde las busco? Me decía Memo, pero sí va a haber niñas. Digo, hay niñas de sobra. Lo he visto en la Olimpiada Nacional desde hace más de 15 años, le digo a Memo, y he visto pasar talentos maravillosos. ¿Qué falta? Pues, falta un buen método, falta un buen seguimiento, falta una buena preparación física, una buena preparación táctica, alguien que las vaya enfocando en la parte técnica y sin duda va a haber un crecimiento. Y yo creo que los clubes han sido maravilloso, maravilloso el trabajo que han hecho. Muchos han tenido que picar piedra muy duro y, de alguna manera, lo primero que fueron captando, pues, empezaron a conocer el ambiente y empezaron a pulir cada uno de acuerdo a su estructura, a su filosofía, a su metodología, a lo que tú mandas que tiene cada uno de los clubes, a sus equipos. Y eso ha permitido y ha permeado más rápido que se dé una mejor competencia y, por supuesto, pues, que las chicas empiecen a desarrollar. Antes, para Selección Nacional, tú sabes, la única competencia que tenían muchas de nuestras niñas era una competencia al año donde jugaban Universiada o donde jugaban el Conde o donde jugaban con Adey, que es una semana al año, era su competencia formal o fuerte, podemos decirlo así. Lógicamente, pues, todas las niñas, aún y cuando muchas tenían condiciones buenas técnicas, pues, les faltaba fuerza, velocidad, mejor golpeo. Y al venirse profesionalizando, al venir a entrenar ahora sí todos los días, al tener un porqué, me paro para ir a jugar al fútbol, al tener una obligación, una responsabilidad, disciplina, mejor alimentación, mejor hidratación, pues, lógicamente, tiene que haber un crecimiento, ¿no? Escucharle agüita a las plantitas y el bebé nació, ahorita la señorita se empieza a parar muy bien, se empieza a ver bonita. Yo creo que eso es lo que ha permitido que el fútbol vaya avanzando. Y sí le veo un avance muy bueno. Sigo pensando que todavía estamos un poquito lejos en los niveles internacionales. De acuerdo a lo que me tocó vivir, ¿verdad? Porque lo experimenté en carne propia. Pero creo que vamos en un muy buen paso para que pronto también, a nivel internacional, nuestras selecciones empiecen a dar de qué hablar. Ahora, el fútbol como tal, jueguenlo quien lo juegue en Monterrey, es algo muy especial, que realmente hay que aceptarlo en todo el país. La rivalidad que hay en Monterrey es impresionante entre tigres y rayados. Y esto ha permeado también al fútbol femenil. O sea, ustedes con tigres sí tienen una rivalidad. Yo incluso veo mayor que la de América y Guadalajara. O sea, América y Guadalajara más bien es una institución contra otra por la historia de nuestro fútbol. Pero yo veo que en el fútbol femenil sí hay una rivalidad real entre las jugadoras. Raúl, acabo de decir algo que es un punto medular. Los dos equipos de una misma ciudad y tú sabes cómo son los clásicos de esta ciudad y cómo se viven. Y ese fanatismo que se genera. Y de inmediato se permea y se ha permeado en cada una de las jugadoras, lo que significa representar una camiseta u otra. Y entonces, para fortuna nuestra, estamos en una ciudad que tiene una gran hambre y unos grandes deseos de trabajo, de triunfo, de éxitos. Y la gente está metida y ves los estadios llenos cada fin de semana y se ha permeado extraordinariamente hacia las aficiones. Quizá más hacia la afición nuestra que a nuestros amigos de enfrente. Pero cuando son los clásicos, pues obviamente se vuelca a todo mundo porque en la ciudad tú sabes que se divide en dos colores y obviamente quieren ganar en todo y no quieren dejarle nada al rival. Y eso nos ha venido bien porque también eso nos ha obligado a estar con las luces bien prendidas, a no bajar la guardia nunca, a obligarnos a cada día mejorar, a encontrar qué detalles podemos mejorar en nuestro equipo, independientemente de los resultados que estemos obteniendo con la liga, la competencia interna que estamos teniendo en esta ciudad. Oye, ¿y ahora ya tienen chance de tener extranjeras? ¿Tigres va a tener jugadoras extranjeras de acuerdo al reglamento que ya lo permite? ¿O te vas a seguir con tu plantel? ¿Lo vas a reforzar de qué manera? Oía yo que se va para allá una niña Gutiérrez de las hijas del Jalisco que estuvo en América. En fin, ¿cómo vas en ese aspecto? Sí, Raúl, la idea siempre, y que la tienen instituciones, de apuntalar y crecer y seguir generando una competencia interna que nos haga mantenernos en un punto de crecimiento. Sí, hemos hecho el análisis del tema de los extranjeras. Obviamente, creo, y viéndolo desde dos puntos de vista, el que me tocó vivir y el que vivo, le va a venir muy bien a la liga, porque al final del día, el hecho de que vengan jugadoras, seguramente las extranjeras que se integran, tienen que ser de una calidad igual o mayor a lo que estamos. Pues al haber eso, pues va a haber un roce y un fogueo mucho mejor para las niñas que tenemos en selección nacional dentro de nuestra misma competencia, ¿no? Y sí, por supuesto que la idea es tratar de apuntalar. Obviamente, para mí, mi plantel, pues quería que estuviera intocable, ¿no? Y, pero también se cayó en el tema de que algunas jugadoras que tienen talento y que no les tocó ver tanta participación, estaban con esa preocupación de querer mostrarse y jugar y piensan que en otro equipo podrían ser titulares. Y, pues, nos solicitaron o les solicitaron al club no renovar, ¿no? Su contrato. Entonces, se abrieron esos lugares y sí, como club y cuerpo técnico, pues hemos pensado en cómo entonces ahora cumplir esas ausencias y buscar apuntalarlo, ya sea con extranjeras o con mismas jugadoras de nuestra liga que tengan, obviamente, unos grandes deseos de competir por un lugar en este equipo, que eso al final es lo que te da la, ¿cómo se dice? Esa parte de crecimiento, ¿no? Oye, Roberto, la gente dice, bueno, es fútbol y es lo mismo. Yo, francamente, creo que no es lo mismo, porque no es una situación de género, no, no, no quiero yo hacer entrar en ese camino, pero sí hay cosas en las que somos diferentes. Resistencia, este, hay muchas cosas. ¿De qué manera te has especializado para comprender el cuerpo de la mujer, para comprender su desarrollo como tal, entenderle a situaciones que son totalmente diferentes a lo masculino? Sí, bueno, obviamente, pues hemos estado en muchos cursos de fútbol femenil y escuchando las vivencias y ahora sí que las problemáticas y las cosas positivas que han tenido en ligas que llevan muchos más años avanzados que nosotros. El caso de la Liga Sueca, que tiene 40 años, o la Liga Alemana, que tiene por ahí 30, la japonesa que tiene 20, y hemos estado escuchando cómo, cómo, cómo son sus vivencias. Obviamente, pues hay que prepararse en temas de fisiología, porque la fisiología es distinta, lo acabas de decir. Hay que, hay que leer más, hay que, hay que entender los, los, los procesos, este, mensuales, mensuales que vivimos, que, que vive una mujer, ¿verdad? Cuando su pico de hormona es muy alto, cuando su pico de hormona es bajo, para entender cómo tratar de prepararlas lo mejor posible para que estén en el punto óptimo cada fin de semana. Y que en eso también, pues obviamente tiene uno que prepararse para, para rotar y, y también manejar esa parte de, de, de los egos que estás en cualquier, en cualquier parte, buscando siempre, obviamente, simple y sencillamente algo que llamamos nosotros, que es el, el mejor rendimiento del, del equipo, ¿verdad? Y, y pues obviamente, y si bien es cierto que la estructura del juego es la misma, ¿verdad? Pues sí, sí tiene sus diferencias en esa parte de preparación, pero sí te voy a ser bien sincero. Nosotros, o yo me he pensado mucho, siempre tener en mi cabeza de tratar a mis futbolistas como atletas, es decir, ¿qué les voy a dar para que tengan un rendimiento? Y si están dentro de eso, ¿verdad? Pues obviamente son, son, o serán capaces de, de poder participar en nuestro, en nuestro equipo. Y, y nos hemos encontrado con que también, también la mujer puede desarrollar altos y altos, altos, este, índices de, de resistencia, de fuerza, de velocidad. Obviamente, pues no lo mismo que los, que los varones, pero, pero que siguen creciendo y creciendo y creciendo y, y, y se van desarrollando cada vez mejor en esas partes, en esas partes atléticas y eso por consecuencia, pues trae un mejor rendimiento, este, dentro de la, de la cancha. Y, pues, simple y sencillamente también importante el manejo de grupo, el, el, el trato, el respeto, es, es muy importante para que pueda haber una buena comunión de ideas, ¿no? El respeto debe ser importantísimo y, y entenderlas, ¿no? Y convertirte prácticamente como, eso sí, como el fútbol, en un psicólogo, como en el fútbol varonil, en un psicólogo, pero, este, adaptándote a, a todo. No, 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 no debe de ser fácil, me imagino, sobre todo después de haber vivido desde aquel muchacho de satélite, de aquel joven que, 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 que en la Cristóbal Colón jugaba, y con Luis Miguel, y con X, y con Z, y que te desarrollaste siempre en el ambiente del fútbol, de repente ajustar esto no debe de ser fácil. Vas por el tri, por el tri campeonato, ¿eh? Pues claro, Raúl, imagínate, si cada vez que entramos a una competencia, no pensamos en ganar, pues para qué, para qué entramos, ¿verdad? Y yo, yo soy convencido de que siempre hay algo nuevo que hacer, y que escribir, y que, y una historia nueva que, que tú mismo te puedes, este, formar, ¿no? Y sí tengo muy claro que lo que pasó, ya pasó, y no podemos quedarnos viviendo de eso, y, y este, y sí, yo fui futbolista profesional, y si me quedo en que yo fui, yo hice, yo, pues ya no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, este, sí, sí, estamos muy, muy, este, comprometidos a que, a trabajar muy fuerte por volver a, a, a estar en esos escenarios que la verdad, este, entiendo que no, no, no es nada fácil, hay muchas cosas para poder llegar a, a esa parte, y que ves que cada día la competencia está mucho más fuerte, y que ya nadie te quiere regalar nada, y que te pelean hasta lo último, y los, y los clubes, este, peleando incluso ahora las contrataciones, ¿verdad? De cuáles jugadoras están libres y buscar mejorar, pues lógicamente nos mantiene muy alertas y, y no podemos, este, relajarnos nunca, y sí, estamos muy comprometidos a tratar de seguirle dando buenos resultados a esta institución. Y el otro tri, ¿no te queda como una espinita clavada de regresar y triunfar en un mundial? Sí, sí, siempre me queda, pero, eh, mira, nadie, nadie lo dice, pero nosotros, o yo, por lo menos en lo personal, tuve muy buenos, muy buenos resultados a niveles en selección en el Sub-20. Este, las dos veces que dirigí la Sub-20 mundiales, estuvimos en las, en las siguientes rondas y terminamos en los primeros seis lugares del mundo, o sea, tampoco, tampoco es como que nunca nos fue bien, ¿verdad? Mi, mi espinita clavada es la parte, la parte de, de, de la, de la selección mayor, que, 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 la parte que la tuve yo en mi mano no pude calificarla a un, a un, a un mundial, y ahí, obviamente, el único responsable soy yo, y no voy a buscar, este, excusas alrededor, ¿verdad? Este, siempre te queda la espinaca, supuesto que sí, pero hoy, este, me debo al 100% de esta institución que me abrió los brazos, maravillosamente me acogió, y, y voy a tirarme a muerte por, por, por ellos, ¿no? Qué bueno, oye, te metes en el tema de los sueldos, ¿se puede mejorar eso? O, o tú prefieres dedicarte a lo deportivo y, y que lo administrativo lo maneje la parte administrativa del club? Bueno, la verdad no me meto en esa parte, pero siempre estoy convencido de que se puede mejorar, y sí estoy siempre tratando con, con mi directiva de, y bueno, a veces no necesito ni decirles, ellos son muy, muy inteligentes, muy pensantes en esa parte de ver que, cómo pueden mejorar nuestra, nuestras futbolistas, pero más me meto en la parte deportiva a convencer a mis jugadoras de que en la medida que mejores logros tengamos, por añadidura vendrán los logros económicos, ¿verdad? Sí, sí entiendo, hay una diferencia, una diferencia grande, abismal, pero que entiendo que también, eh, nuestro fútbol femenil de alguna manera se, se hay, se va a ir ganando ese, ese posicionamiento y llegará el momento en que sin duda cualquier futbolista podrá vivir, este, del fútbol. Ahorita lo que yo les digo mucho a mis hijas, a mis hijas, perdón, porque, bueno, sí, las considero mis hijas, las jugadoras, ¿verdad? Les digo es, vivamos para el fútbol para que podamos vivir del fútbol y, y no tengo duda que tarde o temprano, este, ya están, seguro muchas de ellas ahorita ya están, este, recibiendo algo de lo que pueden, eh, gozar, sin duda, porque obviamente es esa parte de la, de la profesionalización y tenemos un, un club que creo que ha sido maravilloso en darles ese reconocimiento en el entendido de que todavía hay mucho por hacer para que se generen los recursos que necesita el fútbol femenil para poder también regresárselo a las jugadoras, ¿no? Pues, Roberto, te mando un abrazo y una felicitación enorme, gracias por estos minutos, eh, tienes el canal en tus manos, este, para lo que quieras, para promocionar, tú echan un grito y dice, y dime, y aquí le damos fuerza al fútbol femenil porque, pues, este, realmente es algo que, que, que creo que, que puede llegar muy, muy alto y, 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 y que podemos todos apoyar, los que queremos el fútbol, los que queremos la pelota, tenemos que apoyar para que esto siga creciendo. Felicidades, felicidades por tantos títulos y a ver qué bien vistas a comer una machaca y nos enseñas ahí cómo trabajas y todo. Con muchísimo gusto, Raúl, aquí ya sabes, tienes tu casa, las puertas abiertas, te agradezco a ti esta, esta, esta oportunidad y sobre todo eso que, que dices, eh, en la medida que vaya, que vayamos creciendo nosotros en lo deportivo, obviamente se van abriendo todas esas vertientes que tiene el fútbol, que no solamente es la parte de la cancha, sino es la parte de los medios, sino es la parte de la, de la publicidad, ¿verdad? Sino es la parte de, del, del, de las mismas marcas de, de ropa deportiva, eh, que, que entendemos que, que van de la mano de ese crecimiento. Y, y bueno, pues, se abren, se abren, este, muchas brechas y oportunidades de trabajo alrededor de, de este nuevo nicho, ¿no? De mercado, que le llamo yo, que es, que es el fútbol femenil. Aquí es tu casa, ¿sabes qué? Eres bienvenido y con mucho gusto, listísimo y puesto para cuando quieras invitar. Yo invito. Un día de estos te caigo, vas a ver, para que muestres cómo, cómo entrena el bicampeón del fútbol mexicano y, pues, a darle, compañero, no queda otra. Con mucho gusto, Raúl, muchísimas gracias. Igual te deseo todos los éxitos, que tu carrera también ha sido, este, maravillosa y siempre muy limpia y que, que sigas pudiendo tener, este, esta, esta, esta felicidad de poder hablar de fútbol, ¿no? Sí, así es. Gracias, Robert. Señoras y señores, gracias. Roberto Medina, un gran director técnico del fútbol femenil, campeón en México. La pelota es en el borde.